Nuestro actual estilo de vida, nuestros hábitos de consumo y el incremento de habitantes en las zonas urbanas están íntimamente relacionados con la generación de residuos y basura. ¿Cuál es la diferencia entre basura y residuo? Basura es aquello a lo que ya no podemos darle otro uso y por lo tanto debemos desecharlo, básicamente porque sus características no permiten ser reutilizados o reciclados. Pero basura también es todo desecho que se ha contaminado uno con otro debido a que no fueron manejados por separado desde su generación. En cambio, si manejamos por separado los residuos podemos reutilizarlos o reciclarlos. Las botellas de vidrio, las latas de aluminio o los botes de plástico son desechos que se pueden seguir aprovechando dándoles un segundo uso. Un ejemplo es reutilizar los frascos de cristal o de yogurt para guardar alimentos o también reciclando los productos para la generación de nuevos, como las botellas de plástico que se utilizan para fabricar nuevas botellas u otros recipientes. ¿Tú generas basura o residuos? Ambos, todos lo hacemos debido a lo que consumimos. Piensa en las actividades que realices a lo largo del día. Al bañarnos utilizamos jabón y shampoo. Al terminarse el producto deja como residuo botellas de plástico, también el tubo de la pasta de dientes, el cepillo de dientes, hasta el contenedor del desodorante. Al comer, no solo los alimentos y bebidas, también cuentan los empaques y recipientes en donde te los entregaron o los transportaste. En la escuela, el papel de libros y libretas. En el trabajo, las computadoras viejas, equipos electrónicos que ya no funcionan y los cartuchos de tinta vacíos de las impresoras. En general en casa, los recipientes de los detergentes y productos de limpieza, los restos de alimentos y muchos, pero muchos más residuos que generamos diariamente. En México, una persona genera entre un kilo y kilo y medio de residuos sólidos al día, pero seguramente hay personas que generan mucho más. En gran medida los medios de comunicación, la moda y la presión social nos obligan a consumir y se ha generado una cultura de usar y tirar. Y a veces compramos cosas que en realidad no necesitamos y terminan en la basura junto con todos sus empaques. Todo eso deteriora nuestro medio ambiente y además afecta nuestra economía. Un claro ejemplo de esto es el caso de las cajas de galletas. Seguramente te ha pasado que al hacer tus compras en el supermercado te encuentras con muchas marcas, unas fabricadas en México y otras extranjeras, con diferentes contenedores y unas más costosas que otras. Existen unas que contienen galletas surtidas, son económicas y muy populares. Al llevarlas a casa lo primero que hacemos es sacarlas de la bolsa de plástico donde te las entregaron. Al momento de querer comerlas, quitamos la cubierta plástica que tiene la caja de cartón, abrimos y sacamos dos bolsas metálicas. Dentro de esta encontramos una charola plástica donde están las galletas. Incluso algunas de estas están en pequeños paquetitos. Cuando sólo queríamos galletas, al final tenemos un montón de desechos. ¿Crees que todos estos desechos son gratuitos? Del dinero que pagaste por las galletas, ¿qué cantidad es realmente el costo de las galletas y cuánto por los empaques? Pero no solamente son los empaques, pensemos en los recursos que se utilizaron para trasladar las galletas desde la fábrica hasta el supermercado donde las compramos. Y un poco antes, desde donde llegaron todos los insumos como harina, azúcar, chocolate, aceites, leche, huevo, conservadores, entre otros utilizados para la fabricación de las galletas. Entonces, ¿cuál es el verdadero costo de las galletas? Y más importante, ¿cuáles son los impactos ambientales relacionados a la fabricación, empacado, traslado, almacenamiento y exposición en tienda de un solo paquete de galletas? Solo imagina esos empaques que llenan los aparadores de todas las tiendas, de todas las partes del planeta. ¿Crees que el tema del manejo de los residuos es complejo? Espera, aún viene lo más interesante. En todo este proceso de producción y consumo también se utilizan agua y energía que generan una gran cantidad de emisiones. Y todo esto está relacionado con el cambio climático. En México, los responsables de la recolección, traslado y confinamiento de los residuos sólidos domiciliarios, esos que generamos en casa, son los ayuntamientos. Cuando sacamos o entregamos nuestros desechos al personal de recolección, inicia un largo viaje. En el mejor de los casos, se realiza una preselección de los residuos y los que no están contaminados los canalizan a los centros de acopio. Pero casi todos terminan en los rellenos sanitarios, en donde se inicia un proceso de descomposición que genera grandes daños al medio ambiente. ¿Qué podemos hacer? Primero, tener presente qué y cómo estás consumiendo. Recuerda que este es el origen de todo y que tú tienes el poder de elegir los productos que generen menor impacto ambiental, como los que se producen de forma local o nacional, así como los que no tienen tantos empaques, o simplemente comprar a granel, rechazar las bolsas de plástico y usar una bolsa reusable. Antes de comprar cualquier cosa, piensa lo siguiente, ¿realmente lo necesitas? ¿No tienes ya uno igual o parecido? ¿Cuánto te va a durar? ¿Para qué lo vas a usar? ¿Puedes reutilizarlo o reciclar los residuos que genere ese producto? Y muy importante, rechaza los desechables de unicel. También puedes separar tus residuos. Principalmente hay que entender que los residuos sólidos urbanos son los materiales de desecho que se producen en casas, escuelas, lugares públicos y la mayoría de lugares de trabajo. Se clasifican en orgánicos, son de origen biológico que alguna vez estuvo vivo o fue parte de un ser vivo. Inorgánicos, son todos los desechos que no son de origen biológico y fueron sometidos a un proceso industrial para su elaboración. ¿Por qué separar, reutilizar y reciclar los residuos? Separar papel, plástico, vidrio y materia orgánica tiene importantes beneficios. Se reduce el espacio que estos ocupan en los rellenos sanitarios y tiraderos. Se aumenta la vida útil de esos materiales al reusarlos o reutilizarlos. Disminuye la contaminación y evitamos el consumo de recursos naturales o materia prima directa. Así como también se disminuye la generación de emisiones de gases de efecto invernadero. Además, al separar los residuos facilitamos su manejo y tratamiento. Hacemos un poco más limpio y seguro el trabajo de las personas que se dedican a la recolección y confinamiento de los residuos. Pero sobre todo, estamos siendo más responsables con el cuidado del medio ambiente.